El ciclo escolar 2023-2024 culminó oficialmente el pasado 16 de julio de 2024, tal como lo marcaba el calendario de la Secretaría de Educación Pública, por lo que ya es momento de pensar en el siguiente ciclo escolar 2024-2025, empezando por el regreso a clases después de las vacaciones de verano. Los estudiantes podrán gozar de un periodo vacacional de poco más de un mes, ya que el nuevo calendario escolar, perteneciente a escuelas públicas y privadas, incorporadas a la CEP en México, del ciclo escolar 2024-2025, marque como inicio de clases el próximo lunes 26 de agosto de 2024. El regreso a clases para millones de alumnos y alumnas de nivel básico en México está programado para el día lunes 26 de agosto. Sin embargo, no será la fecha en la que todos regresen a las aulas de clases. Y es que el nuevo calendario marca algunas fechas claves antes del regreso a clases oficial. Y bien, aunque apenas iniciaron las vacaciones de verano, es bueno conocer el calendario escolar 2024-2025. Del 19 al 23 de agosto de 2024 se realizará la fase incentiva del Consejo Técnico Escolar, lo que significa que todo el personal, tanto administrativo como docente en México, comenzará clases una semana antes de lo previsto. Mientras que los periodos vacacionales serán del 19 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025, en invierno, y del 14 al 25 de abril de 2025, Semana Santa. El calendario oficial de la CEP señala que hay nueve días de suspensión de labores docentes, ya que corresponden a días festivos en México. Iniciando con el 16 de septiembre, que es la conmemoración del Día de la Independencia de México. 18 de noviembre, conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Según la Ley Federal del Trabajo, el descanso se aplica al tercer lunes del onceavo para la celebración, esto en lugar del 20. 25 de diciembre, Navidad. 1 de enero de 2025, Año Nuevo. 3 de febrero del 2025, conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que corresponde al primer mes de febrero. Para el 17 de marzo de 2025, la conmemoración de Benito Juárez, recorrido al día lunes. 1 de mayo de 2025, Día del Trabajo. 5 de mayo de 2025, Día de la Batalla de Puebla. 15 de mayo de 2025, Día de las y los maestros. El primer periodo vacacional, que sería del jueves 19 de diciembre de 2024, al 3 de enero de 2025, regresando a clases el lunes 6 de enero. El segundo periodo vacacional, del lunes 14 al viernes 25 de abril, regresando a clases el lunes 28. Informando para CNT, Tania Durán.